6 cosas que hace una mujer con carácter para tener una autoestima alta Foto, unsplash Tener una autoestima alta no es solo vernos guapas en el espejo, o sentirnos seguras en las decisiones que tomamos ni tampoco se trata de tener pensamientos alegres durante todo el día Una autoestima es mucho más que todo esto La verdadera autoestima es lo que te permite ser tú misma en todo momento, saber qué necesitas para sentirte realizada y cómo transmitirlo con seguridad Según los expertos en el tema, hay ciertas actitudes en las que debes trabajar para elevar tu autoestima A continuación te comparto 6 cosas que hace una mujer con carácter 1. Saben decir no, muchas personas piensan que es una palabra corta y que sería fácil responder con un no a ciertas peticiones que nos comprometen y que terminamos por aceptar solo para que los demás no nos juzguen El miedo a decir no es muy antiguo y tan condicionante que incluso nos hace pensar que ya no seremos amados Algo que nos debilita emocionalmente Recuerda que tienes derecho de cambiar de idea y al mismo tiempo de expresar tu disconformidad Esto no es sencillo y requiere de coraje pero en la medida en que pongas tus deseos y prioridades por encima de los de otras personas Ya no tendrás problema en negarte a lo que te pidan 2. Definen tus prioridades Tomemos el tiempo de reflexionar y analizar de manera objetiva cuáles son nuestros propósitos en la vida Esto te llevará invariablemente a dejar de lado tus dudas y separar tus prioridades de las cosas secundarias Foto, unsplash 3, reconocen sus virtudes Todas las personas tenemos defectos y virtudes y casi siempre nos enfocamos en nuestros defectos Una mujer con carácter sabe cuáles son sus virtudes y cómo sacarles provecho Es importante que para tener una autoestima alta destaquemos nuestras cualidades pero sabe reconocerlas Para saber en lo que eres muy buena y resaltar todo lo positivo que hay en ti puedes comenzar por escribir en una hoja de papel todo aquello en lo que destacas y luego leas en voz alta esa lista También pide a tus amigos más cercanos que hagan una lista de tus virtudes y de todo eso que aman de ti No podrás creer todo lo bueno que descubrirás 4. Busca soluciones Cuando tenemos una baja autoestima siempre vemos lo malo de cualquier situación y por mucho que le demos vuelta no encontramos un lado luminoso 5. Sin embargo, siempre hay una alternativa positiva o una solución Verás que en poco tiempo tendrás una lista de alternativas que en otro momento no se te hubieran ocurrido y que en algún punto pueden parecerte difíciles de implementar pero siempre hay una manera 5. Foto 5. Una mujer con carácter no es exigente consigo misma Sé comprensiva contigo misma Si tratas de hacerlo mejor e intentas ser cada día mejor persona, mereces ser benévolo con esa persona que ves en el espejo y a la que debes sonreír cada día para darle más y más confianza 6. Elimina los pensamientos tóxicos ¿Alguna vez viste esa imagen del diablito y el angelito que nos hablan al oído? Bueno, las personas que tienen baja autoestima solo escuchan al diablito que les dice, no mereces nada bueno, no 7. Vas a lograrlo, o, no eres lo bastante buena para tenerlo, estas críticas y desánimo dañan tu confianza y terminas por convencerte de que no puedes lograr nada o de que no eres buena para nada 8. No incluyas estos pensamientos tóxicos en tu día a día 9. No incluyas estos pensamientos tontos